Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jiprieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos con un menú espectacular así que espero que os quedéis hasta el final del video porque hoy vamos a tratar sobre lo primero que hizo Phil Spencer cuando tuvo Xbox Series X delante en su casa, lo primero que hizo lo vais a descubrir en este video además vamos a hablar de la consola que Xbox Series X y lo que implica como su propio nombre indica Xbox Series X y el añadido intergeneracional donde el jugador va a estar en el centro de los videojuegos además hablaremos del contenido First Party que tendrá la futura consola de Microsoft con bastantes juegos confirmados por Phil Spencer de Japón todo esto y mucho más como el motor gráfico de Halo Infinite si nos da tiempo vamos a hablar de todo ello y bueno espero que reventéis el botón de like, compartáis y sobre todo para aquellos que no me conozcáis soy DJ Prieto, suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse ahora mismo por cierto estamos en directo en Twitch, en el primer enlace en la descripción donde pone estamos en directo, todos los directos aquí, pues venir a apoyar porque estamos en directo todos los días, todas las tardes a estas horas así que venid a apoyarme en Twitch, se agradece un montón, cuanta más gente tengáis mejor además si os suscribís pues tenéis juegos gratis, cofres y muchas movidas así que gracias por venir a nuestro canal de Twitch y atentos porque nos ponemos en situación y os voy a contar lo primero que hizo Phil Spencer porque lo ha despegado lo primero que hizo Phil Spencer con Xbox Series X cuando la tuvo delante jugar a juegos de Xbox 360 en Xbox Series X eso fue lo primero que hizo Phil Spencer en una reciente entrevista concedida al medio Gamertag Radio el jefe de la división de juegos de Microsoft ha comentado como han sido sus primeras impresiones con Xbox Series X todos sabemos que la consola ya está en casa de Phil Spencer de hecho él lo dijo y que muy probablemente lleve usándola ya bastante tiempo sin embargo, Spencer ha querido aclarar como han sido los primeros momentos disfrutando de ella y ha sorprendido a los presentadores de la entrevista porque lo primero que ha hecho Phil Spencer ha sido jugar a juegos de Xbox 360 en dicha consola Next Gen y dice así no todos los juegos que hay hoy en día son totalmente compatibles con Xbox Series X estamos trabajando con los juegos aprobados podéis ver a lo que estoy jugando y podéis ver que estamos trabajando en muchísimos juegos pero lo primero que hice fue jugar a juegos de Xbox 360 en la Series X en la Series X quería ver como funcionaba la retrocompatibilidad además de jugar a juegos de Xbox One y ver como funciona la EU que es bastante más rápida que la de One X Microsoft ha confirmado que dado que Xbox Series X será intergeneracional durante sus primeros años de vida ahora hablaremos sobre esto que significa pues que compartirá catálogo con Xbox One y también confirmó el año pasado que cerraba el ciclo de retrocompatibilidad de Xbox One para centrarse en la de Xbox Series X sin embargo por el momento no se sabe cuáles juegos ya retrocompatibles que estarán en Series X así que esperemos descubrirlos de cara al E3 2020 o sea más juegos que estén aprobados ya sabéis cómo funciona todo esto respecto a qué significa Xbox Series X intergeneracional pues básicamente la premisa de Microsoft la frase el lema es que el jugador está en el centro de los videojuegos con Xbox Series X intergeneracional el jugador está en el centro de los videojuegos Phil Spencer pues ha profundizado en esta entrevista en los aspectos más interesantes de Xbox ahora mismo y uno de ellos sin duda alguna es el hecho de que Xbox Series X sea intergeneracional esta novedad que ha sorprendido a la industria y también a algunos escépticos quienes como uno de los presentadores del programa creen que una Xbox Series X intergeneracional le resta emoción al salto generacional de consolas o sea esto fue preguntado así sin embargo Phil Spencer tiene claro que con esta medida el jugador pasa a ser el centro de los videojuegos que es el objetivo que persigue Microsoft dice más lo que queremos hacer nosotros son palabras de Phil Spencer por cierto es poner al jugador en el centro si eres un jugador y quieres disfrutar de la mejor experiencia en tu televisor o en tu PC queremos dejar que lo consigas para quienes juegan y nunca van a tener una consola ni un PC estamos invirtiendo en Xcloud y que así puedan jugar en otros dispositivos específicamente desde el punto de vista de los juegos exclusivos uno de los grandes puntos a favor que tenemos como parte de Microsoft es que sabemos como funciona el desarrollo en PC desde hace años por cierto creo que si nos fijamos en el ecosistema de PC podemos ver algunos de los mejores juegos que funcionan tanto en los PC más novedosos como en aquellos que ya tienen algunos años ahora mismo los desarrolladores pueden aprovechar totalmente el hardware del videojuego como quieran nosotros hemos construido nuestra estrategia con Xbox Series X con eso en mente crear una consola que sea la mejor que podamos ofrecer y que sea la mejor ofreciendo posibilidades a los creadores para que desarrollen los mejores juegos pero no podemos hacer eso excluyendo a la gente y tenemos que tener en cuenta que los creadores quieren llegar al mayor público posible al mismo tiempo y no vamos a decirle a cada estudio third party en que tienen que desarrollar pero lo que vemos hoy en día es que los jugadores quieren jugar con sus amigos independientemente de que dispositivo tengan cada uno y mirándolo con perspectiva en cierta manera tiene razón tiene razón bajo mi punto de vista además en esta misma entrevista Phil Spencer pues bueno vuelve a hablar de los contenidos Fitzparty de Xbox de Japón ha aclarado que Microsoft no volverá a repetir los errores de lanzamiento que cometió con Xbox One de cara a Xbox Series X Phil Spencer quiere que la Next Gen sea una consola competitiva en Japón desde el primer día y que logre llegar al mayor público posible de hecho dice lo siguiente vamos a hacer un trabajo mucho mejor con el lanzamiento de Xbox Series X no vamos a esperar 10 meses para lanzarla a Japón como ocurrió la última vez vamos a asegurarnos de que servicios como Xbox Game Pass o Project X Cloud estén disponibles y que la gente tenga acceso a ellos creo que me estáis preguntando si podremos tener más contenido Fitparty de Xbox de Japón desarrollado allí solo voy a decir que sí no estoy anunciando nada pero creo que el mercado japonés es muy importante para la comunidad creativa y la comunidad de jugadores y quiero que Xbox tenga más presencia allí lo que significa tener en cuenta frentes muy diferentes hacer eso va a llevar su tiempo aunque vamos a ver cómo se anuncian cosas para nuestra plataforma viendo cómo estábamos hace 5 años me siento muy bien respecto al progreso que hemos hecho y creo que vamos a estar a largo plazo en ese mercado sinceramente y con la mano en el corazón espero que Phil Spencer logre hacer triunfar la consola de Microsoft en un mercado tan difícil para ellos históricamente ¿no? veremos qué es lo que ocurre y sobre todo si son capaces de ofrecer juegos de estudios japoneses por y para japoneses la consola venderá porque el mercado japonés es muy especial ya sabéis que tienen si la consola de lanzamiento tiene títulos muy de los japoneses la consola venderá si no es así pues fracasará allí en ese mercado ya sabéis cómo son y por supuesto también ha hablado de el nuevo motor gráfico que tendrá Hero Infinite llamado Sleep Space anunciado en el E3 2018 y que nos promete transmitir actuaciones emotivas con una fidelidad realmente orgánica e increíble según la página web oficial del juego pues tenían que crear un motor que fuera más potente para el desarrollo de próxima generación y el nuevo Hero Infinite es más ágil para que los creativos y los ingenieros pues bueno han sido capaces de trabajar más fácilmente con su motor gráfico y mucho más rápido ese trabajo preliminar técnico es vital para construir una plataforma para el futuro de Halo o sea que lo que están realizando es bueno sobre todo han creado unas herramientas que permiten hacer nuevas funciones que antes ni se pensaban así lo ha explicado David Berger director de ingeniería del estudio de Redmond quien tienes que dar a los creadores del contenido espacio para idear afuera de las limitaciones Tom French director del multijugador de Halo Infinite deja entrever que en el nuevo título veremos ajustes y nuevos modos de manera más frecuente que los diseñadores tienen más poder para abordar un problema y prototipar algo de manera más rápida y más veloz que nunca antes que es el motor gráfico más ambicioso y avanzado del mundo de los juegos triple A y así lo ha dicho tal cual el motor gráfico de Halo es muy técnico un motor muy centrado en los ingenieros es muy difícil para que los creativos trabajen en él eh han hecho un montón de trabajo hicieron un montón en el juego de Halo 4 en el motor para que se viera increíble y este va a superar el anterior con creces ¿no? prometen al equipo que tendría más herramientas y así no han hecho ¿no? eh la verdad es que es los nuevos detalles que nos llegan de Halo Infinite que se publicará a finales de 2020 con el lanzamiento de Xbox 10x con compatibilidad con Xbox One ya sabéis el título tendrá una beta antes de su estreno y estaremos atentos a todo así que muchas gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao suscribe motherfucker ahhhh